Tus besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios, con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, y con el paso de los años, te estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca, creí que te vería, remendando mis heridas, con jirones de tu piel. Que te aprendió mi corazón, que te aprendió mi corazón, para no me reproches, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra, para hacer sufrir. Si alguna vez fue malo, no aprendí de ti. No digas que no entiendes, como puedo ser así, si te estoy haciendo daño. Aprendí de ti, me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia, y te maldigo a ti. Maldita la maestra, y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. No me duelen tus caricias, porque no robo, que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, te estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca, creí que te vería, remendando mis heridas, con jirones de tu piel. De que aprendió mi corazón, de que aprendió mi corazón. Ahora no me reproches, que no sepa darte amor, que no sepa darte amor, me has enseñado tú. Tú, tú has sido mi maestra, para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, no aprendí de ti. No digas que no entiendes, ¿cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño, niña, yo lo aprendí a ti. Me has enseñado tú. Maldito mi inocencia, y te maldigo a ti. Maldita la maestra, y maldito el aprendiz. Maldito lo que amo, y te lo debo. Maldito lo que amo, y te lo debo a ti.